Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí en la ruta... Es que no sé qué ruta es esto Estamos en la ruta... Ruta 212 Ruta 212, camino de ciudad pradera Para ir a por Nueva Nantia por la cuarta Medalla de gimnasia Estamos aquí en lo que debería ser, pues el pantano Sí, no sé si esto tiene... Bueno, a ver, el gran pantano es el... Es la zona safari, digamos Esto es el pantano, sin más, ¿no? Creo que no tiene un nombre así muy específico Lo que estoy comprobando... No te quedas clavado, ¿no? Como pasaba en el juego original Estaba viniendo por aquí porque... Bueno, sí, estaba viniendo por aquí porque pensaba que me había dejado algo ahí atrás No, no me había dejado nada ahí atrás Es que no se puede ir por ahí atrás Sí, el pantano, tío Estamos en el pantano Vemos a Wizzel de primeras, chicos, como ya sabéis Bueno, al final de la emisión anterior lo vimos Que más o menos está Wizzel al nivel de... De lo que encontramos aquí Así que, bueno, pues si está al nivel de lo que encontramos aquí Y además está lloviendo Venga, vamos a aprovechar Y que Wizzel haga por aquí sus cositas Yo lo he sacado de la Pokémon Pero Wizzel lo llevo fuera de la Pokémon ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No sé cómo es Rayo Yolo, yo lo he yo Hostia, qué guapo, como tira con la cola, ¿no? Hostia, qué guapo, ¿no? Está guapa, ¿eh? Está guapa la animación de Rayo Yolo Vale Perfecto, subo al 23 Muy bien Venga, va Pues otro Yo Pues otro Rayo Yolo que se va a comer Y espero que no tenga Robustez Por favor Tiene 3 No me digas que tiene 3 Yields, tío Si este tío ni es Ni un montañero ni nada ¿Vas a tener 3 Yields? ¿En serio? A ver Oh Sí, va a tener 3 Yields Pues no sé por qué tienes 3 Yields, tío Si... Tres Pokémon iguales Que además aquí no tiene ningún sentido Yields ¿Qué haces? ¿Qué haces, señor Proctor? ¿Qué haces? No sé qué hace Ponérmelo fácil Eso es lo que hace Eso es lo que hace Vale, Wizzel que se carga a los 3 Y listo ¿Me has mostrado tu alía? Sí, por supuesto Claro Claro Venga, chicos, fuera Hay un pescador por ahí Otro pescador por ahí Hay un niño aquí Por aquí No puedo entrar por aquí No puedo entrar por aquí No puedo ir por aquí Tengo que dar la vuelta y hacer corte Y... Vosotros vais a tener poco de tipo de agua Sois pescadores A ver, con Wizzel me puedo cargar los de agua Si es que no tengo nada, ¿no? No, va a ser mejor cambiar a Luxray Que me los vaya cargando con golpe Porque si no se van a hacer los combates eternos Si no es que se van a hacer los combates muy largos Vale Hola ¿Cuántos tienes? Otro Pokémon Que va a ser Magikarp O Phineon O... Barbooch ¿Barbooch es tierra? No, ¿verdad? Wizzcap sí Pero Barbooch no Uf Malajó Tiene despiste Tiene despiste que parece que evita que... Que le haga nada Chispa Vale, sí es tierra Sí, es tierra el Barbooch Vale, maravillosa jugada la mía, ¿eh? Maravillosa Guau, encima me confunde el hiropulso No jodas, tío No jodas, mordisco Jodas Vale, no se hiere, mordisco Mátalo de una Vale, lo mato de una Y cambio de poco Automáticamente Automáticamente cambio ¿Qué le puedo hacer yo a este? Ah, joder, tengo a Roselia Roselia Roselia, Roselia Buenas tardes ¿Qué? ¿Qué tal? Hola, Roselia Échale un vistazo aquí a los Barboochs Esto y... Esta gente, sí Hola, ¿qué? ¿Más Barbooch? Ya visto uno Ya tiró fácil con el resto, ¿eh? Geo Adrenado Son más rápidos además Si no lo fuese Pues recuperaría La salud perdida Así que tampoco es problema Golpe crítico No era necesario Ni mucho menos Estoy metiendo un por cuatro Y con un ataque Tiene 75 de potencia Creo que es Geo Adrenado Otro Barboochs Al 17 Venga, vamos, vamos, vamos Aquí no perdemos el ritmo 75, 75, sí Geo Adrenado Al Barboochs Este combate ¿Para qué? ¿Para qué sirve este tipo de combates? Porque experiencia Tampoco es que gane muchísima Un poco como así, ¿no? Ya veis que experiencia Tampoco es que gane mucha No sé para qué vale exactamente Mira, celos del mar Oeste Que es este rosita Y el del mar del este Lo encontramos Lo encontramos en el Gran Pantano, creo, ¿eh? El del mar del este Creo que aparece en el Gran Pantano Y ya en toda la zona En toda la zona este Evidentemente Ciudad Marina Y toda esa zona de ahí Voy a poner a Roselia Por si me vuelvan a salir Barboochs Roselia Y a combatir con todo Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué me tienes? Magical Golding Fineo Golding Golding, Golding Bueno, yo he traído a Roselia Por si acaso me volví a sacar un Barboochs Con alguna historia Hola, buenas tardes Golding Nivel Nivel, nivel, nivel Vamos a verlo 19 Gagarinado Gagarinado y fácil Fácil y rápido Adiós Super eficaz Pues ya está Pues ya está ¿Para qué quieren más? ¿Qué más me tienes? Barboochs Seguo luchando Gagarinado Barbooch, gagarinado Lo único malo es que me puedo quedar sin PP Es el único problema que veo Que me quedan 5 PP Ahí está Voy a aprovechar y me enfrento al otro pescador que queda Y ya vamos hacia la izquierda con la bici Vamos por esas rutas a ver a dónde podemos llegar ¿Qué podemos hacer por ahí? Sí, has perdido Sí, has perdido Has perdido de forma fácil No rápida, pero sí fácil Y tú eres el último Venga ¿Qué me cuentas? ¿Qué tienes tú por aquí? Pescador Juan Tiene un Pokémon ¿Qué es? No sé por qué me lo estaba viendo venir Que iba a ser un Gyarados Me estaba viendo venir Que en algún momento Iba a salir Gyarados Pues aquí está A ver, ¿a qué nivel está el Gyarados? Me intimida, ¿no? Me va a intimidar Sí, me va a intimidar ¿A qué nivel está? ¿A qué nivel está? Por favor Al 21 Le saco 10 niveles Me lo cargo de un Gyadrenado El Gyadrenado es neutro Me lo cargo Pues no, no me lo creo Colmillo de hielo Hostia, ¿qué me dices? ¡Hostias! Y le saco 11 niveles, ¿eh? Y le saco 11 niveles Y mirad lo que me ha quitado El Colmillo de hielo, ¿eh? Madre de Dios Gyarados ¿Cómo mete? Y a la 2 es que está durísimo Y a la 2 es Stop Stop Absoluto Vale Gyarados fuera Rosalia sobre el 33 Hay 3 Y... Vale, lo tenemos listo Pescador Juan me ha perdido Venga, hasta luego Pescador Juan Vaya bien Chao Bueno Pues ahora sí Pescadores fuera Eh... Wizzle in Rosalia out Wizzle in Y nos venimos por aquí Al niño este no me ha enfrentado De hecho Vale, tendría que haber ido con la bici por ahí Ahora iremos Voy a sacar de la bici Vale Por aquí, por aquí, por aquí ¿Eso qué? Si esto no llega a ningún sitio Estafa, tío Pero si lo que necesito es ir por el agua para coger esa La gente está poniendo el camión hasta aquí El camión está aquí simplemente para recortar, ¿no? Por si quieres volver para recortar Pero... Un poco más A ver Quítate Quítate Wizzle Aquí tiene que haber un objeto oculto No me jodas Hombre, claro Hay un objeto oculto Que está Quítame esto Aquí He hecho todo esto para Para coger una miniseta de mierda ¿En serio? ¿En serio? Para coger una miniseta, tío ¿Y tú, niño? ¿Contra ti no han combatido? He visto cuando algunos pasaban en bici por los trompos a modo de puente Es que no hay que combatir contra él Aquí tenemos zumbido Ataque tipo bicho Que diría que pueden aprender un total de cero Pokémon de mi equipo Me aprende el zumbido de mi equipo No tiene pinta de que nadie Uh, aquí es donde se mete ya Vale, aquí sí es la zona pantanosa de verdad ¿Y esto es para traer las partes, puede ser? Sí, mi hermano hay la mayor colección de partes Dice que recuerdan el lugar en el que trabajaba antes ¿Encuentro las 10 partes del mismo color? Díbelo, te las cambiaré por una MT Uh, no tengo 10 partes del mismo color Parece que no Estas son las partes en el subsuelo Venga, se consiga Mira, parte roja Tía soleado, danza lluvia Tormenta arena Granizo Instituto meteorológico Vale Nos va a dar MTS Que van a cambiar la meteorología Hola No, no, no No, Wizzle Quiero hablar con ella ¿Algunos pocos no se vuelve más fuerte cuando llueve? Pues No, algunos pocos no Algunos ataques Pues el tipo hago para ser gestos Dame para Solboni, te desafío Goldin Y yo voy con Wizzle Pero el que voy a hacer es absolutamente nada contra Goldin A ver, le voy a dar un mordisco Un mordisquito así a ver si retrocede Y ya a partir de ahí vamos encaminando un poquito el combate, ¿no? Mordisco, a ver lo que le quita Uf, menos de la mitad de la vida ¿Retrocede? No, no retrocede Por nada, me quita tanto como mucho Mordisco, a ver si esta vez sí retrocede ¿Visca? Y Me recupero Ah, verdad, le he puesto el cascadel concha al Wizzle Vale, ahora sí ha retrocedido Le hacemos fuerza ahora que tiene más potencia Aunque creo que ya de mordisco caía Pero hacemos fuerza Y Goldin al carrer Fuerza es buen ataque, está infravalorado Fuerza Fuerza está infravalorado Es que tiene mete 80 de potencia Y es el tipo normal, es decir, le mete neutro prácticamente a todo Está bastante bien Wizzle, podría haber cambiado para hacerlo rápido Sí, pero no Vamos a meterle un mordisco, tío, al Wizzle este y a ver si retrocede A ver si retrocede el Wizzle este Mordisco Vale, recuperamos ahí vida A ver qué me hace él Oye, me sorprende que mi Wizzle no tenga Aquajet ¿Wizzle? ¿Es de tener Aquajet? Pronto ¿No? Creo yo Me sorprende que el mío no tenga Aquajet Sorprende bastante Golpe crítico Sin el crítico también moría Vamos, de sobra Recuperamos un poquito de vida Quizás suba el 24 Quizás Sí, suba el 24 Vale Aquí está Aquajet, mira, hoste Joder, es que justo lo estaba diciendo ¿Quién lo vamos a quitar? Yo creo que lo va a quitar el Corse de Furia Sí, yo creo que lo va a quitar el Corse de Furia Sí Sí, porque el mordisco está interesante Puede retroceder Fuerza mete bastante fuerte Y rayo hielo es una meta que he comprado Y se la he puesto precisamente para Para tener un ataque de tipo hielo Que es bastante potente además Ese rayo hielo Así que le quitamos el Corse de Furia Le enseñamos Aquajet Y para adelante Aquajet de momento O sea, que pueda prender Cascada Que Cascada es el ataque De agua físico así más Top Pues por aquí, chicos Pokémon Si no tuviese representación Voy a ir por aquí Intentando No quedarme estancado En el lodo Ahí está Me he quedado estancado Vale, vale, vale He salido, he salido ¿Tú no combates? ¿Dónde dirías? He tratado de un barro especial Para tratamientos corporales Si no, me retorcería Y lucharía por salir Ah, que esta tía se ha metido aquí Por... Esta tía tiene la cabeza Echa polvo Tóxico ¿Cómo? ¿Tóxico? Hola, hola, hola Pero... Tiene cara de sorpresa Weasel Yo también ¿Cómo tóxico? ¿Tóxico? ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿De qué le puedo enseñar yo? ¿Tóxico? Bueno, Roselio es veneno No, Roselio es veneno Es lo más lógico Eh... Hostia Me podría preparar Alguna estrategia así Guarra, ¿no? Con el tóxico y tal Tóxico de protección Que puedo mejorar Cuidado con eso Cuidadito con eso Hostia Zumbido me tiene 90 de potencia ¿Qué dices? Y el tóxico Ah, ¿tóxico solo puede aprenderlo Roselia? ¿Cómo? Tóxico puede aprenderlo todo, ¿no? ¿No lo han cambiado? Tóxico no es un movimiento Que puede aprender todos los Pokémon Al menos siempre ha sido así Bueno, tengo una de tóxico Mmm... Enseñárselo a Roselia Roselia me va a durar hasta el sexto gimnasio Me interesa diseñárselo a Roselia Bueno, es que a ver El que va a entrar en el equipo es Garchomp Tampoco te creas tú que Garchomp Garchomp y Espíriton Espíriton a lo mejor puede aprenderlo Espíriton a lo mejor sí puede aprenderlo Voy a guardarme el tóxico No creo que sea necesario Es que no creo que... Si nos estamos pasando el juego muy fácil, tío No creo que sea necesario hacer una estrategia con tóxico Y protección, sustituto Os imagináis, tóxico, protección, sustituto y recuperación Que prende Gastrodon, creo Pues venga, pues a... A que no me mante absolutamente nada, ¿no? Y encima con restos equipados Pues ya sería eso... Eso sería ya la... La locura máxima Tenemos aquí un Luxio Voy a hacerle Rayo Hielo Que me ha intimidado Vamos, rápidos A ver lo que le quito el Rayo Hielo Me hace la mitad de la vida No Y a ver que me... Hostia, que soy tipo... Que soy tipo agua y este tipo eléctrico Si no me ha matado ahora mismo es porque no ha querido Si no me ha matado es porque no ha querido Vamos con... Con Monferno, por ejemplo Vamos a ir con Monferno, por ejemplo Que yo creo que le puedo aguantar bien un golpe Y después le podemos hacer un... No sé, alguna historia No sé, poño incremento o algo así Malicioso Este Luxio... Bueno, el entrenador de este Luxio no es muy inteligente Con Monferno, tú estés compenetrados a la perfección ¿Qué me estás queriendo decir con esto, tío? ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Por favor, que no haya poder del amor para ser crítico ni nada de eso Vale, no Que se debilita y... Que se debilita y ya está ¿Qué más tienes? Wazel Sigo luchando Sigo luchando Puede que tenga... El mío ha aprendido a Quayet a los 24 Así que este no debería tener el Quayet Puño incremento No, pero aún así es más rápido Disco... No me ha quitado casi nada Es un buen incremento Va a reventar al Wazel Y no sé si es el último combate Porque parecía esto Esto tenía ya pinta de recta final De la ruta A ver, confirmamos Es la recta final de la ruta Ojo Esto ya es Ciudad Pradera Sí, sí, sí Esto es Ciudad Pradera Voy a coger el objeto que hay allá por aquí Y hemos llegado a Ciudad Pradera Pues mira Pues... Pues aquí está más lejos Tengo recuerdos diferentes De lo que me estoy encontrando después aquí Ah, ¿y ese? ¿Nuestro amigo el científico? A ver, quítate, quítate la bici ¿Nuestro amigo el científico? A ver qué especial hay que ir ¿Aquí he estado yo? No, no, claro Aquí no he estado yo Aquí no he estado yo ¿Y ese tío cómo ha llegado? ¿Hasta aquí? ¿Dónde está tu bici? Baldomero ¡Hostia, Baldomero, tío! ¿Qué nombre más? Más mítico, ¿no? Baldomero Baldomero, tío Baldomero es un gran hombre Baldomero es muy de... Muy de pueblo, ¿verdad? Muy de pueblo, tío Baldomero Baldomero es muy de... Muy de... Muy de refrán, tío Muy de... Mi madre me decía muchas veces Baldomero Alguna historia tiene que ver con algún... Con algún... Con algún... Con algún... Baldomero Tiene que haber historias Bueno, cadabra Eh... Cadabra el 19 No, no, no aguanta Vale, Wizzle parece que no, pero se está haciendo la ruta O se puede hacer la ruta sin demasiados problemas, eh Que al final Wizzle Está a 10 niveles por debajo del resto Pero es que está a más nivel que... Que los que estamos encontrando en las rutas Venga, clark Hasta luego, hasta luego, hasta luego Venga, venga, hasta luego No me encuentres tu vida ¿Aquí hay algo? Simplemente es otro... Otro camino Corte Sí Usamos corte por aquí Usamos corte por allá A ver, ¿por qué? ¿Por qué tantos cortes aquí, tío? Aquí hay hotos ocultos O hay algo Porque si no, yo no... Yo no tengo tantos cortes, ¿eh? A ver Los cortes no sé si son para evitar los combates Parece que sí, ¿no? Ah, mira, que esto es la casa esta de... De instituto meteorológico Bueno, vamos a enfrentarnos a la chica esa Que es la última ya Y ya con esto sí Llegaríamos a la ciudad Espérate Hola, Adam Parasol Sarita, te desafía Sarita ¿Por qué Sarita y no Sara? ¿Por qué el diminutivo? Tampoco se lo voy a poder preguntar Y el 21 A ver Batisco Te pegas así en un retroceso, guapo A ver, a ver, a ver Recuperamos un poquito Y ese whistle Ese sidax, perdón Y repulso No ha retrocedido Y ese repulso Hostios Es poco eficaz Pero entre la lluvia y todo Ha quitado Vale, para ganar el combate Vale, crítico de mordisco Vale, pero el crítico de mordisco No ha sido suficiente para matarlo Bueno, tampoco Confiaba en hacerle un mordisco Y si lo dejaba con mucha vida Pues meterle un Una fuerza y ya está Pero no ha hecho falta Un mordisco De hecho No iba a hacer falta igualmente Porque no me iba a matar A no ser que hubiese hecho Crítico de hidropulso Y yo habría tocado antes Porque soy más rápido Vale, pues Wizzle Que le ha echado un par de huevos, eh Le ha echado un par de huevos Wizzle Y se va a poner casi al 25 Está bien Está bien, tío Está bien No va a ser útil Wizzle En este gimnasio Tiene la flaccel Es un gimnasio tipo agua y tal Pero sí puede ser interesante En un futuro Este gimnasio es para Roselia, claramente Sácate la bici Wizzle, quítate de camino, por favor Wizzle, estás en medio Miralo, tío, estás en medio No, no, no cortes el árbol Con esto Y vamos a colarnos por aquí Que hay un objeto ¿Qué voy a decir? No sé ni qué estaba diciendo Sí, Roselia va a ser importante Porque tiene un Gastrodon, creo Penanti Y por supuesto Luxury Por supuesto Luxury Luego se avivare esto Los Vaya Melo Que esto es un Vaya Piña Me la llevo también Podría plantar Cidras, eh No estaría mal plantar Vaya Cidras, eh Llevo todos los Pokémon con objetos Realmente No sé si No sé si quitaría algún objeto Para poner Vaya Cidra Hola He trobado un poco Un poco común En el gran pantalón de Ciudad Pradera Te recomiendo carecidamente que vayas Echaremos un vistazo Vale, esto es Ciudad Pradera Pero esto de aquí arriba, ¿qué es? Espérate que tengo que salir de aquí ¿Cómo se sale? ¿Hay algún objeto aquí en el lobo? ¿Qué es esto aquí? Aparece como si hubiese algo ahí Pero yo no veo nada ahí Vale, está justo aquí delante, ¿no? Vale, un momento, un momento Sal de ahí De aquí Frasco de Eter Vale, pues me llevo el frasco de Eter Y ya está Quítame el qualquer reloj Y sácame ya de aquí del lodo, por favor Sácame ya de aquí del lodo Joder, el lodo, madre mía Qué pereza, tío Qué perezo el lodo Qué pereza No he recordado yo que fuese... Sí, sí he recordado Sí he recordado que fuese Un coñazo Vale, pues ahora sí, chicos Nos vamos ya de la ruta 212 Y llegamos a Ciudad Paredera ¿Qué es, tío? Tío, todas estas zonas ocultas Aquí tiene que haber cosas Hay cosas, hay cosas ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? ¿Pueno para acá? Aquí ¿Cuál total? Vale Estaría bien, de repente Una Master Ball, ¿no? Eso sería increíble Me dedico a estudiar Un poco comunes Que solo se encuentran En Gran Pantana Vale Te voy a entrar a hablar Con la gente Vamos a ver qué se encuentra La gente por aquí Por Ciudad Paredera Y ya veremos Hechos senderismo Por toda la región Sí, no me encanta plantar Vaya siempre que tenga ocasión Te daré una Para que la plantes En algún sitio que encuentras Vaya Ibis ¿Qué hace la Vaya Ibis? No lo sé Mi hermano no coge vallas Todos los días Así que pásate de vez en cuando A veces experimentamos con ellas En la cocina Nos salen mezclas riquísimas Vale Esta valla es para Para Pocochos Es para Pocochos 100% Vale Por aquí está Científico La tienda Hola ¿Has estado lo más en Pokémon? ¿A tu señor Fortuny Le gusta presumido De las cuentas poco habituales Que tiene? ¿Y verdad que es? Mira Estoy justo en el mismo Centro de la ciudad Vale Sí Lo que tú digas Todos me dan Movimaníaco Me sé todos los movimientos Que apretan los Pokémon En subir de nivel Todos, toditos, todos Y además los puedo enseñar Si quieres Puedo instruir A un Pokémon De tu equipo Por lo menos que van con corazón Enseñaré Pokémon Crijas Sí, eso es Una auténtica Es que van con corazón Una de las de verdad Déjame adivinar ¿Quiere que enseño Movimiento a Pokémon? ¿A qué Pokémon Quieres que instruya? Este lo que hace Este es el record De movimientos ¿No? Sí, sí Esto es el record De movimientos O sea Puede aprender Maquinación No sabía que podría Aprender Maquinación Bonferno Vamos a ver No sé Quién puede aprender Luxray A lo mejor Titular ¿Te imaginas? Estaría bien Nada, no cuela Nada, no cuela No sé Quién podría aprender Algún ataque Que no tenga ahora mismo ¿Togetic? ¿Togetic alguna Alguna cosita? Beso dulce Puede causar confusión Beso dulce Cuidado el beso dulce Aunque bueno Tiene el bostezo Para dormir Creo que más Más interesante Quizá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, tío ¿Roselia? Algo de tipo Veneno Mira, me voy a agotar Drenadoras Drenadoras Pudas tóxicas A ver Para poner todas Pudas tóxicas Le pongo el tóxico Directamente Para poner Pudas tóxicas Meto tóxico Pero drenadoras Ojito Drenadoras No es ninguna tontería Lo que pasa Que las esquemas Corazón No sé cómo se consiguen Y no sé Si me parece la pena Gastarlo ahora Para darle Drenadoras A Roselia A ver Sí No sé No sé Viendo por ahí También el gigadrenado Que está ya Muy fuerte Además si metemos Desarrollo Es que La estrategia Yo creo que va a ser Meter un par De desarrollos Y empezará A spamear Gigadrenados En combate Contra Mananti De momento No le voy a enseñar Nada a Roselia Y creo que ya De los que quedan Ni voy a mirar Pero vale Interesante saber Que el movimaniaco Está aquí Que este tío Se ha llamado Toda la vida Recuerda movimientos La ofrección No se queda Movimiento oculto En Gran Pantano Pero no acepté El líder de gimnasio Ya se encarga De despejar La niola Siempre que haga falta ¿Cómo? ¿Han quitado Despejar tío? Claro es que Despejar estaba La ruina sosiego La MO Y no la he visto No sé Quiero hacer En Gran Pantano Quiero hacer mucho calor En verano Por eso es una buena ciudad Para los Pokémon Tipo agua Entonces ¿Qué pasa? Que cuando necesite Despejar En Pueblo Galestis Y tal En la ruta esa Viene Viene Mananti No lo sé ¿Conoces todas las formas Que pueden adoptar Los Burmys? ¿O es que ahora En despejar Se consigue en Gran Pantano? Igual se conseguía En Gran Pantano Y en la ruina sosiego Se conseguía En Pocadón Platino Podría ser también Podría ser también Es que tío Tengo recuerdos confusos De Pocadón Perla y Diamante Y después de Platino Claro Los recuerdos que tengo Más recientes Son los de Platino A ver ¿Conoces todas las formas Que pueden adoptar Los Burmys? La forma hoja La forma Basura ¿No? Y la otra forma La forma La forma bicho ¿No? La forma bicho No Planta Planta Acero Planta Acero Y creo que el otro Es roca El otro es roca Es verdad ¿Has grabado Capturado De cara Vaya Pero si no tienes Ni uso Los Burmys Es que no te gustan Pero si son graciosísimos No los he encontrado Tío Es que los Burmys son de Los Burmys aparecen En los árboles de miel Si no me equivoco A ver Que se pone a buscar Burmys en árboles de miel Chaval Que pereza Lo de los árboles de miel Ya veré Para completar la Pokédex A ver si hay suerte Y han puesto Alguna Alguna opción Más fácil Porque Munchlax Creo que aparecía Por ejemplo En una guarida Y Burmys Con suerte Aparece en otra O si no es Burmys Guarmadán O Mothim Y ya a partir de ahí Sacarlo a Burmys Si yo le dije No soy ciudad verdadera Te deja sin aliento En cierta forma No sabría como explicarlo Cuando lo veas Entenderás Lo que quiero decir Malanti Malanti el destructor En el gran potano Utilizan el tramvía Como video de transporte Así no se da Ya la cosa es tarde Vale ¿Qué hacemos? ¿Vamos a gran potano Antes de De gimnasio? Podría ser ¿No? Podría ser Vale ¿Qué tal? Gran potano Ocupa una vasta extensión Desde el mirador Podrás ver con detalle Lo grande que es Y podrás ver además Que Pokémon aparecen En cada zona Hace mucho tiempo Gran potano En ciudad padera Era una vasta extensión De agua salada Pero fue perdiéndola Poco a poco Hasta convertirse En lo que ahora es Por eso es decir Que aquí hay ciertos Pokémon Que no se encuentran En ningún otro sitio Muy bien Muy bien Gran pantano Tío Las zonas safaris Tío ¿Cómo ganan las zonas safaris? El Pokémon Es que es para Ya escudo Digamos que la zona safaris Es el área silvestre ¿No? Cuando aparecen Un montón de Pokémon De todo tipo Y seguramente En la logía Aparecen unos Pokémon Aparecen otros Digamos que sí ¿No? Que el área silvestre Es el nuevo safari Algunos entrenadores Evitan que sus Pokémon Evolucionen a propósito La intención es que Suban de nivel Y aprendan ciertos movimientos ¿Recuerdas a un chico Muy impaciente Con el que me tropecé antes? Como tú Parecía muy unido A sus Pokémon Eh, me has hecho sonreír Así que yo intentaré Hacer lo propio Tengo que correr Alguna de tus cárceles Con estos sellos Espuma C Madre mía Los sellos La turrita de los sellos Que está bien Para hacer la gracia Y tal Pero bueno Hay que estar todo el día aquí Dándome sellos Y no sé qué No se cuento Habrá gente a la que le gusta Pero a mí Pasando un poquito Hola, dejame examinar a tu Pokémon A ver si merece un pañuelo ¿Cómo? Bueno, es lo que esperaba La verdad No me gusta andarme con rodeos Así que iría al grano Tu Pokémon no está mal Pero tampoco destaca mucho Ves del montón Si quieres que use mejor impresión Pruebo darle pocochos No, gracias La novia mi hermano Es un masajista Y vive en Ciudad Recabelo Se le ve muy unido Cuando sale a masajar Juntos a sus Pokémon Ah, mira Este es el de los pañuelos De Ciudad Pladera ¿No? Y este que ha evaluado Exactamente mi amistad Con Buizel A ver Si lo evalúo ahora Con Monferno Pues no es lo que esperaba La verdad No me gusta andarme con rodeos No Pues tampoco Pues tampoco Pues parece que Con Monferno Tampoco le gusta mucho A este hombre Vale, porque parece Que no es la amistad Lo que evalúa Parece que lo que está evaluando Es O sea, las cosas Estas de los concursos He venido a ver Gran Pantano Me alojo en el hotel Que está junto al lado Vale, y por aquí ya Salimos de Ciudad Pradera Y llegamos a la otra ruta Quitame el Zahori de aquí ¿Y este qué? Qué desesperación ¿Eh? ¿Quién eres tú? Va, pero si solo tienes Tienes tres misé Para las medallas de gimnasio Un nuevo segundo No siento de pronto En el camino del Equipo Galaxia A ver ¿El paquete? ¿Dónde debería accionarlo? Tardón temprano No sabemos en el mundo De lo que es capaz El Equipo Galaxia Este señor de aquí Va a activar Una bomba Y va a explotar En Gran Pantano Casi nada Casi nada Ya lo dije Después dice No, poco más de niño Sí, bueno, de niño Pero una organización terrorista Está poniendo bombas Y Formando atentados Hay un servicio de lanzadera Llamado a otra envía rápido Que permita adentrarse en el Pantano Lleven que no me engañan mis ojos A que los Pokémon que aparecen No son los mismos todos los días Fue bueno Andar por el lodo A veces te atascas Me he puesto tan nervioso Intentando salir Que al final no he capturado nada Le consejo que este es un vistazo Por los primáticos para los navios Verás que en ese Pokémon me hay Y de dónde se encuentran exactamente ¿Dónde está esto? Bien Tío, solo Mira, en esta zona Quagsire Vale En esta otra Jutu Aquí Azuril Vivarell Sí, vaya Que yo voy a recordar todas estas zonas Psyduck Vale Si miro por otro Salen otras cosas O Quagsire 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 Bidoof Psyduck Vale Parece que cada vez que mira Salen cosas diferentes He hablado con la chica Esta también Hola Ah, sí, 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 sí No lo digo porque En estas zonas Siempre suelen darte algún objeto O alguna cosita Bienvenido ¿Quieres información sobre el safari? Sí Te explico un poco cómo va Recibirás 30 safari balls Para capturar por una gran bandana La expedición se acabará Cuando hayas Cuando hayas A dos 500 pasos O te quedes sin safari balls O sea, disfruta de una aventura En plena naturaliza Venga Vamos a entrar una vez Al menos en el safari Echamos un vistacito Hay objetos por aquí Vamos a Vamos a dar una vueltecita Vamos a dar una vueltecita Vale Encontrarse en el safari Permite enseñar el movimiento de despejar Pero ninguno de los jugadores Lo puede aprender Me das un grafo Si te las quedaras Vale, me da despejar Pero despejar es un movimiento oculto entonces Sí Pero despejar te da a este tío aquí En el safari No me suena de nada, eh No me suena de nada, chicos Pero yo el poco de un safari Bueno, de gran pantano Y es un Mario Eh, vale Eh, mira Voy a ir con safari balls directamente Porque esto de los cebo Del lodo y no sé qué Safari balls del tirón ¿Qué otra pasa o qué? Dos Tres Oye, qué fácil, ¿no? Pues mira Mario lo ha atrapado Vale Vamos a atrapar unos cuantos por aquí, eh Si los voy encontrando así Por como que no tenga Pues eso Pues intentaré atrapar Eh, no, no, no No, no Al equipo no, no Al equipo no Al equipo no, Mario Lo siento Vale, venimos por aquí Hola, hola, hola El objeto es Antiparalizador Vale Vale Vamos Por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí Eh, vale Puedo usar el tranvía O puedo seguir viendo esta zona Rápido, rápido Vamos a los juncas Aquí y allá Siempre dando tumbos Si tienes el tranvía El pantano Te recomiendo que utilices El tranvía rápido Vale, pero antes Déjame ver que voy a coger Los objetos que hay por aquí Por ejemplo Un antídoto Por ejemplo Un antídoto Y aquí tenemos otro Pokémon Que es Otro Maril Vale No voy a perder tiempo Con otro Maril Huyo No, no, no Por favor Salte Salte No quiero tener dos No quiero tener dos Vale, vale Maril Vale Entiendo que te quiere venir conmigo Vale Pero está Te quiere venir conmigo Pues te vienes Oye, te vienes Te das una vuelta Te das una vuelta De la Pokéball al PC De aquí a un PC En el que no te vas a mover No sé si te conviene mucho La vuelta que vas a dar Creo que no he atrapado ninguno Pues a este se lo voy a intentar atrapar Tío Al final el vídeo se me va a ir a 45 minutos Si no Si no tantos Te observo atentamente Te tiro otra Te tiro otra Oye Te observo atentamente Te tiro comida O que Vamos a tirarle comida Ojo Te observo atentamente ¿Todo Faribull? Vete nada Joder Que te hago de comer Te voy a cuidar en el PC Oye Me vas a tener aquí mucho tiempo Perdido y tal Pregunto Uno Dos Tres Y cuatro Gracias Que veía que ya Te empezabas a jugar Un poquito pesado Vale Datos de Huzhut Pokémon Bo Si Pues ahí Ahí queda Huzhut Chicos No tenía intención De parar yo en Huzhut Pero ha salido Pues a tal Por aquí Que hay aparte de hierba No Lodo no Tío Lodo no Por favor No veo objetos Así que voy a venir Por acá Para la derecha Y en lo que venimos A la derecha Un Vivarell Bueno no Vivarell No me interesa Vivarell yo lo tengo Tengo ya capturado Así que pasando Otro Pokémon más Tampoco hay Pokémon Tan interesantes aquí ¿No? O es que yo no estoy teniendo suerte Por aquí creo que aparecía Carnivine O sea Carnivine Interesante Carnivine Si tuviese buenas estadísticas Igual incluso Para meterlo en equipo Pero me da a mí Que no No voy a llegar a las estadísticas Hola Al caminar por cien a veces Puede que te dasques Lleva algo de tiempo Librarse Y el tiempo Sorro en el safari No pero esto no va por tiempo Va por pasos Que por cierto No pone ningún sitio De los pasos Bueno Otro Pokémon más ¿Qué es? Un Quack Zero ¿Qué es? Un Whooper Pues no es que sois Pero casi ¿Cómo? Dos Maribor Para ese Whooper Va A ver Que gire Que gire Uno Dos Tres Ahí está chicos Whooper Atrapado Vale Ok Eh Poco un pez agua Vale Muy bien Eh No 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 quiero añadirlo al equipo No 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 Lo siento Whooper Lo siento Que entiendo que tiene Su ilusión y tal Pero no Oye tío Me dejas ir a dar Más de tres pasos Por favor Sobre todo Si va a ser un Vivarell ¿Sabes? Si va a ser un Vivarell Pues déjame dar Más de tres pasos Por favor Vivarell Vale Vivarell No tengo nada en contra Pero déjame Déjame ¿Sabes? Déjame Déjame ir Vivarell Déjame ir Ah por aquí Un objeto Caja Superpoción Yo me estoy dando Estaba de vueltas Para coger una superpoción Tío Yo me estoy dando Estaba de vueltas Para coger una superpoción Mira No sé que objetos Hay aquí Pero no parece Que vaya a haber Grandísimos objetos Entonces Vamos a hacer una cuenta Atrás Si en tres Porque no me sale Ninguna Si no Interesante Cojo y me empiezo Desafari Vale Porque me está dando Un precio tremendo He dicho tres ¿Eh? A ver Guau Pero Quaxair cuenta A ver Teniendo en cuenta Que hemos atrapado Un Whooper No sé yo si Quaxair cuenta Venga Vamos a contar Vamos a contar Tres a partir De Quaxair Si lo atrapo Claro Si lo atrapo Que esa es otra Me quedan 22 Safari Balls Quaxair Trapas Huyes Haz lo que quieras Pero no me hagas perder El tiempo Si quieres huir Si quieres huir Y no te vas a atropar Huye ya No me harás tirarte Siete Safari Balls Para no atroparte Uno Dos Tres Vale Mira Se ha querido otro para el final Bien Bien No me ha hecho perder Mucho tiempo Vale Quaxair registrado La Pokédex Y tal Número 118 De esta Pokédex De Sino No voy a meter al equipo Por mucho que insista Lo siento Quaxair Y me voy Me voy Me voy No sé Me voy Aquí está el Transvía Bueno el Transvía Falso Otro Quaxair Vale Tres intentos ahí Primero sale Quaxair Segundo va a salir Vivarell Y tercero Tercero va a salir Alguna mierda de estas No puedo ir por aquí ¿No? Puedo llevar al Transvía Ah sí Vamos a ir A la zona 6 Por ejemplo Zona 6 Que entiendo que es Zona Zona final ¿Cómo? Pues entonces No me mando a la zona 6 Me mando a la 1 Vale Es que tenemos zona 1, 2 No, no Tenemos 5, 6 Son estas 2 Estas de aquí serán 3 y 4 Y estas de aquí serán 1 y 2 ¿Vale? O sea Parte norte de Del Safari Vale Vamos a mirar Mira hay un objeto Y aquí hay un ruina maníaco Un ruina maníaco Bueno mira Antes he comentado el Safari Otea el pantalón Con los primáticos de salir Para ver dónde están los Pokémon Que buscas Ya sí Supongo que eso Que eso está bien Supongo que eso está interesante Pero yo ya estoy aquí Y no sé No sé tío Voy a coger el objetivo Ahí suelto Y Y casi que he pillado el Safari Porque no sé Que poco me salen aquí Tío Yo sabía que debía salir Crowung Crowung, Toxicrow Creo Creía yo que aparecieron por aquí Carnivine aparece seguro Oye que igual sí que aparecen Pero tienen un rango bajo Puede ser eso Puede ser eso Y hay que estar ahí En los primáticos Repitiendo hasta que Los encuentres Mira un Azuril Un Azuril Pues al Farigol Para el Azuril Al Farigol Para este Azuril Y a ver A ver A ver Una Azuril Ah ha huido Ah muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Yo voy a subir por aquí Porque entiendo que hay un objeto más A ver si no me encuentro a nadie Vale gracias Creo que los Pokémon Que puedes encontrar aquí Van cambiando Van cambiando en función De lo que encuentres en los primáticos Chicos Ahora lo creo Se va a acabar justo cuando estaba Delante de ese objeto Bueno pues nada Pues mira Pues ya está Pues habidos al Safari No había gran cosa Pero entiendo que aquí Lo que tienes que hacer Es repetir hasta que encuentres En los primáticos Pokémon Que de verdad Te puedan servir Chicos Tenemos buen nivel Y todo eso Y no sé si nos enfrentamos Aquí ahora A nuestro rival A Israel Pero Si lo hacemos No será en este episodio Será en el siguiente Dejo esto por aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y todo eso Y nos vemos En la próxima Chao GAME OVER 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 ¡Gracias!